Música Nosotros elegimos la plataforma del aire por las referencias que había en el mercado, todo el soporte de partners que había y también, sobre todo, las ventajas que iba a implantar la nueva versión, por ejemplo, la biblioteca de documentos, la fácil administración y, sobre todo, el despliegue rápido de portales. Se ha convertido en un producto que es referencia, líder y compite con los más grandes del mercado y, a mi punto de vista, pues lo supera. Por un lado están aquellos clientes, aquellos usuarios, para los que las funcionalidades que tiene el aire, eso es justo lo que necesitan, pero también hay otro tipo de clientes que tienen proyectos más específicos y que, directamente, ningún producto se adapta a lo que ellos quieren. Y es una solución ideal el poder partir de una plataforma que te ofrezca una total flexibilidad para construir lo que realmente quieres en mucho menos tiempo. Música Intranets, portales de aprovisionamiento, portales de clientes, portales de gestión de servicios de asistencia técnica. Hemos hecho el concepto de Intranet, somos una empresa multinacional y se ha extendido no solamente en España, sino en los diferentes países del grupo. Música Intranet es un proyecto importante para nosotros, para dar cobertura a todas las necesidades de nuestros empleados. Básicamente tenemos tres colectivos fundamentales, el personal de administración, el personal docente y los alumnos, a cada uno de los cuales le damos un conjunto de información perfilada y que, adicionalmente, pueden acceder a un conjunto de aplicaciones mediante el uso de identificación única. La AIREI era la que más soluciones nos aportaba y la que, realmente, para nuestras necesidades, mejor se adaptaba. El hecho de que, además, fuera una herramienta suficientemente versátil, nos acabó de decidir. Es una plataforma muy fácil de desarrollar. Te permite avanzar la plataforma, incluso colaborar con la plataforma. Cómoda de desarrollar, se integra bien en nuestras estructuras. Ya no es lo que hayamos conseguido, sino que, en principio, tenemos una plataforma pensada para el futuro y para dar todo el conjunto de funcionalidades que se pueden llamar 2.0. Es un producto que es open source y que, además, es muy extensible. No vas a tener limitaciones de cara a hacer las adaptaciones que puedas necesitar en cualquier momento. Es tremendamente extensible lo que garantiza, por un lado, la inversión, gracias a ser open source, y, por otro lado, el que realmente lo puedas adaptar a tus necesidades, sean las que sean. El hecho de disponer de una empresa por detrás que nos proporciona un soporte adecuado, también nos supone una cierta tranquilidad a la hora de poder ya plantear el proyecto. Nuestra experiencia, directamente, concreta, la tenemos como muy positiva, tanto por el propio producto como por toda la red de partners que tienen alrededor, que están trabajando y desarrollando. Es que todo el mundo aporta, y eso es algo muy diferencial de muchas otras comunidades, de otras herramientas que hay. Cada año hacemos un symposium en el que vienen cientos de personas de todo el ecosistema, donde realmente se establecen unas conversaciones, una comunicación muy importante de cara a la evolución del producto. El producto se desarrolla y, si no va sobre él, de forma totalmente abierta. Es un modelo muchísimo más participativo, en el que muchos usuarios, muchos desarrolladores que están construyendo sobre el producto, participan y hay una discusión abierta. Es uno de los motivos por lo que al final, cada vez que sacamos una nueva versión, el feedback que solemos recibir es, eso es justo lo que yo quería, ¿cómo lo sabéis? La respuesta es porque nos lo habéis dicho.